A ver, un momento, un momentito, cuando queráis, un momento, vámonos. Un momento, un momento, un momento, un momento, vámonos. Un momento, un momento, un momento, vámonos. Y es que votar Unidad Popular Izquierda Unida no solo es votar por un partido verdaderamente de izquierda, un partido que no se esconde, un partido que no juega la ambigüedad por un puñado de votos. Votar Izquierda Unida Unida Popular es votar por los derechos y por la dignidad de la clase trabajadora. Es votar por una educación pública y de calidad. Es votar por una sanidad pública y de calidad. Y es votar también por los intereses de todos los campos gibraltareños. Al que nos enfrentamos con la fortaleza que nos da nuestro proyecto, que nos da poder explicar abiertamente quiénes somos, el no tener que escondernos detrás de falsos disfraces centristas. Somos la candidatura de izquierda que plantea la transformación de esta sociedad y la construcción de un nuevo país sobre cimientos más decentes, más honestos, de distribución equitativa de los recursos que tenemos, de prioridad de las necesidades de las personas frente a las de las multinacionales y de los bancos, la gente que apuesta por la resolución pacífica de los conflictos y que apuesta por el empleo sostenible y de calidad.